¡Suscríbete al canal! 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 La humanidad, alabados en el nombre de Jesús en esta noche, gloria al Señor, a su nombre, porque Dios tiene un plan con los seres humanos y para realizar ese plan con los seres humanos, no ha tomado una bestia de carga, no ha tomado un ángel. Los ángeles dicen la palabra que anhelan hacer este trabajo que nosotros hacemos y realizamos para Dios en la tierra. Gloria al Señor, bendito sea su nombre y Dios sea provisto de hombres y mujeres para realizar ese plan divino, ese plan de redención que Dios quiere con los hombres, porque hay una relación entre Dios y el hombre, gloria al Señor, cómo tiene que ser ese hombre que Dios necesita para que lo represente en un silencio profundo en esta noche. Gloria a Dios. Usted puede decir gloria a Dios, usted puede decir aleluya. Pero va bueno, va bueno. ¿Qué cualidades tiene que reunir ese hombre para ejecutar el plan de Dios? ¿Cómo tiene que ser ese hombre? No tiene que ser abogado, no tiene que ser intelectual, ese hombre no tiene que ser un artista, ese hombre no tiene que ser de renombre, ese hombre, gloria al Señor, no tiene que ser un doctor, no tiene que ser un juez, gloria al Señor en esta hora. Dios está buscando un hombre, gloria al Señor. Y el hombre que Dios está buscando tiene que ser un hombre que sea, que esté dispuesto, gloria al Señor, a ir donde Dios lo envíe. ¿Cuántos adoran al Señor? Ese hombre tiene que ser valiente. Ese hombre tiene que ser decidido, ese hombre tiene que estar dispuesto a decirle al Señor, eme aquí, envíame a mí. Aleluya. Gloria al Señor de gloria. Santo Jesús. Mi alma adora a Cristo. Si nosotros hacemos un análisis a la luz de la historia del Evangelio, gloria al Señor, nos vamos a dar cuenta, si hacemos una encuesta, que en medio nuestro no hay muchos abogados, no hay muchos intelectuales, no hay muchos hombres cultos, no hay muchos hombres ilustres. Que lo vayan bien aquí en esta noche. Gloria a Dios. Hay un silencio profundo. Gloria a Dios. Santo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Alguien dijo, dijo un ministro de la Iglesia Universal, o mal inentendido de la Iglesia Católica, alguien dijo que la Iglesia Evangélica está llena de ladrones, está llena de prostitutas, está llena de locos. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Yo siento que Dios está aquí en esta hora. Mi alma adora a Cristo. Dios ha tratado con alguien, va a tratar con alguien en esta noche. Aunque usted no lo vea aquí, aunque seguro está en su hogar, en su cámara secreta, en su lugar de confort. Dios está tratando con Él. Gloria al Señor. Porque no es malo, estamos aquí. No estamos tirando el vacío. No estamos golpeando al aire. Gloria a Dios. La Biblia dice que las palabras de Dios no retornan a Él vacías, sino que harán lo que Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Lucha. A su nombre. Gloria. Gloria. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Y Dios le ha placido llamar al más vil, al más débil, al que no sabe leer, al que no tiene intelecto, al que está desahuciado por la sociedad, al que está desahuciado por la ciencia. Dios es perfecto. Dios es especial. Gloria a Dios. Moldeando a un loco, moldeando a un delincuente. Dios es, se deleita. Gloria al Señor. Cuando agarra un desquiciado, bandido, perseguido. Gloria al Señor. Él se espera. Aleluya. Y lo prepara. Gloria. Gloria al Señor. Dios necesita a alguien. Un hombre. Gloria al Señor. Que diga en aquí un hombre que esté cansado. Un hombre que ya el vicio lo tenga dominado. Un hombre barbudo que no tenga dominio de él. Un hombre. Gloria a Dios. Que diga, ya mi cuerpo no aguanta más droga. Gloria al Señor. Ya no encuentra más alcohol. Ya no tengo más dinero para jugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que está buscando ese hombre. Un hombre que no se gobierne. Un hombre que se ha manipulado. Gloria a Dios por los infiernos. Por las tinieblas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Está buscando un hombre para poner su poder, su autoridad. que lindo es estar aquí parado en este lugar como ministro de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No fue una ni dos veces. Gloria a Dios. Pablo. Santamos en la orilla de esos ríos. Pero ahí Dios llegó en la orilla de ese río. Dios se paró y nos dijo, te necesito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 De cuándo a dónde? Pensaba yo que iba a estar aquí representando el cielo. Gloria a Dios. representando la eternidad de cuando a donde y vamos a comenzar gloria a dios de cuando a donde iban a nosotros gloria a dios después de estar atado por el alcohol después de estar atado por el vicio gloria a dios que dios no iba a coger no iba a limpiar no iba a moldear no iba a ser nueva criatura aleluya dios está buscando un hombre que tenga bujía que tenga valor que esté dispuesto un hombre que sea valiente un hombre que esté decidido que ya no aguante más gloria a dios que esté cansado de coger cárcel un hombre gloria al señor que le diga al señor eme aquí oh gloria a dios 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 está buscando un hombre que cuando vaya a comprar la sustancia gloria a dios lo desechen una mujer gloria a dios desanciada por la familia por los hijos por la sociedad gloria a dios como hay gente en este entorno gloria a dios que andan de aquí para allá y de allá para acá flaco esquelético vacío gloria a dios que para la sociedad están olvidados aleluya gloria a dios dios quiere poner su autoridad en ti el endemoniado galareno le dijo a jesús me voy contigo y jesús le dijo no quédate aquí tú me vas a representar tú vas a hablar de mí tú le vas a decir a la gente que yo cambio tú le vas a decir a la gente que yo transformo tú le vas a decir a la gente que tú estabas loco tú le vas a decir a la gente que tú sacabas los cadáveres gloria a dios que tú dormí en las tumbas en los sepulcros no te vayas conmigo quédate aquí gloria al señor en este lugar para que hable de mi grandeza para que la gente sepa que yo dios de los ejércitos soy real aleluya gloria a dios dios está buscando un hombre gloria a dios que no sea inteligente que no sea balsillero un hombre que no sea bilingüe está de caos gloria a dios un hombre que no sea adinerado y sea adinerado mejor todavía aquí estamos gloria al señor unos pobres galileos que aparentamos no tener nada que no hace falta quizás el pan de mañana gloria a dios que no hace falta los alimentos que no hace falta el vestido que no hace falta una montura gloria a dios para siempre pero somos representantes de dios de la gloria somos embajadores de cristo aquí en la tierra aleluya dios está buscando un hombre gloria a dios como salió a buscarlo a nosotros gloria a dios cuando nadie quería saber de nosotros dios nos salió a buscar cuando estábamos heridos cuando estábamos cansados cuando estábamos desechados cuando nos buscaban en la janta blanca cuando queríamos matar cuando queríamos robar cuando queríamos aceptar cuando queríamos usar marihuana cuando queríamos tener las pistolas dios nos salió a buscar gloria a dios nos salió al encuentro gloria a dios cuando estaba venido moribando a punto de morir cuando nadie se compadeció de nosotros cuando pausa cuando alcohólicos anónimos no pudo con nosotros cuando no pudo con nosotros la policía cuando los consejos de los vecinos a todas no pudieron con nosotros dios gloria a dios salió a buscar gloria a dios dice la biblia que no es que nosotros hayamos amado a dios sino que el nos amó primero nos amó a nosotros gloria a dios aleluya nos encontró santo jesús aleluya nos lavó nos lavó cuando estaba nos suces nos lavó nos puso una vestidura nueva gloria a dios quitó la inmundicia y nos dio matamiento gloria nos llevó al desierto al desierto de la prueba gloria a dios nos hizo pasar por un desierto grande y espantoso donde no había agua cuando encontramos a dios dios nos probó el cansado se terminó nos faltaba el pantalón nos faltaba la camisa nos daba vergüenza de ir a la iglesia porque los zapatos estaban rotos gloria a dios dios nos dio mandamiento nuevo dios nos dijo vive gloria a dios nos encontramos con el mandamiento que dice no matará cuando antes lo que queríamos era matar era robar era destruir dios nos dio mandamiento nuevo aleluya eso quiere dios hacer con el hombre dios está buscando un joven para enviarlo a las naciones está buscando un control está buscando una mujer desahuciada desechada odiada te está buscando a ti te salió a buscar en esta noche para coronarte de gloria para llevarte a la nación para hacer un toque de queda donde tú prediques su palabra aleluya te está buscando dios te está entendiendo su mano te está diciendo ven hijo mío entrégame hoy tu corazón que está buscando un hombre que esté dispuesto gloria al señor a dejarlo todo aleluya a dejarlo todo y a dejar que varón porque yo no tengo nada yo no tengo nada yo vivo en la orilla del río el que un hombre que deje la droga que deje el perico que deje la sustancia prohibida que lo deje todo atrás para que le sirva a él gloria a Dios Dios quiere cambiarte esa vestidura quiere enviarte a las naciones gloria al Señor el Señor quiere hacer de ti morador de este lugar una nueva criatura gloria al Señor cuántos adoran al Señor amén Dios está buscando a alguien ha salido en busca de ti no te viene en esta noche dile al Señor dile te entrego mi corazón es verdad lo que dice el predicador quiero cambiar quiero ser diferente es verdad lo que dice el manguerista estoy cansado de la droga estoy cansado del alcohol este alcohol me ay saleja este alcohol me está matando los cigarrillos me están acabando es verdad lo que dice me voy a entregar a Dios voy a escapar por mi vida gloria a Dios voy a ser nueva criatura hasta aquí diablo ya se te acabó tu relajo aleluya Dios está buscando un hombre que tenga valor nosotros pensábamos antes que éramos valientes pensábamos que cuando sacábamos el machete que cuando sacábamos el machete en la calle primera en la cárcel pensábamos que éramos éramos los matatales éramos los controles pensábamos que éramos guapos pero cuán equivocados estábamos éramos unos cobardes teníamos valor para cualquier cosa como hay mucha gente de los que me están oyendo en esta hora que tienen valor para cualquier cosa pero no tienen valor para aceptar a Cristo no tienen valor para ser enviados no tienen valor para decirle al Señor yo te acepto como mi salvador yo estoy dispuesto a representarte aquí en la tierra no tiene valor gloria a Dios la Biblia dice que sólo lo valiente arrebatará el reino de los cielos aleluya Dios aleluya Dios está buscando el valiente gloria a Dios hay gente que tiene valor para pasar una noche entera una noche entera hueliendo bebiendo a todos los años en el silencio profundo tienen valor gloria a Dios paraísos los machetes con cualquiera con dos con tres como decíamos antes nosotros Pablo sacaban el machete y venían cinco y nosotros decíamos vengan que yo peleo con todos pero eso no es una mentira eran unos comandes porque el cuerpo está aquí en esta noche que pelea con principados que pelea con los demonios que pelea con una entidad demoníaca de los infiernos aleluya ese es el guapo ese es el valiente el que pelea de rodillas a las tres de la mañana el que tiene valor para decirle al diablo diablo veste diablo para atrás el que tiene valor para decirle demonio demonio retrocede demonio te equivocaste demonio con el nombre de jesús te va gloria a dios el que tiene valor es el que dura de rodillas dos horas va sola y levanten su mano en esta noche que siento al cordero aquí en esta hora aleluya cobarde aleluya le va a dar para prenderlo todo en la maquinita cobarde tiene valor para cuando se acabe la fiesta en un lugar irte para otro lugar hasta que salga el sol cobarde dios necesita un valiente un valiente que pelee un valiente que como nosotros hemos estado aquí peleando con demonios peleando con principados gloria a dios se ha levantado la huerta del infierno en contra de esta campaña mira como lo pararon esa huagua ahí desde temprano los que se dejan usar el diablo los enemigos de dios gloria a dios no para la huagua ahí sabiendo que la campaña hay que ver cuántos adoran a dios en esta hora cuántos adoran a dios en esta hora se han levantado no contra nosotros sino contra el cielo gloria a dios aleluya aquí estamos los valientes de dios aquí estamos los guerreros de dios y vamos a seguir predicando vamos a seguir trabajando vamos a pelear vamos a predicar de madrugada vamos a predicar el punto donde pesan aleluya gloria a dios dios está buscando un hombre que esté dispuesto a representar el cielo gloria a dios aleluya usted y yo varones que estamos aquí somos embajadores gloria a dios no crea que usted cualquier cosa gloria a dios te respeta la policía te respeta los controles ahí viene la selva de dios cuidado con ella no, 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 no ten cuidado no me la va a atracar va a salir de esta es una selva de dios mire es un varón de dios que viene ahí mírale la biblia déjala pasar es el ah, de esta hey manusta que está ahí aleluya usted no tiene cualquier cosa gloria usted tiene un poder una autoridad dios nos ha dicho que nosotros somos sus hijos y yo se lo he creído a dios viva sole caoneta lejano yo le he creído a dios que soy su siervo gloria a dios yo le he creído a dios gloria a dios que soy su hijo está clamado eso en mi corazón por eso no te veré soy representante mire para arriba mire para arriba oh gloria oh gloria oh gloria usted representa al cielo usted representa al deseado de todas las naciones gloria a dios por eso dice la biblia pedí y se odará tocá y se os abrirá buscá y hallaréis gloria a dios llamad y se os abrirá usted no es cualquier cosa siervo y sierva de dios cuando usted ora los cielos se revolucionan cuando usted ora gloria al señor dios se pone de pie y dice que en silencio está clamando mi sierva espada amaya está clamando mi sierva paren gloria a dios tengo que responder hay una mujer orando y la mujer hay un hombre clamando gloria a dios gloria a dios aleluya dios está buscando un hombre gloria a dios que te ha dispuesto tú no tienes que llenar la expectativa de dios santo jesús tú no tienes que tener mucho dinero no importa si tú eres loco no importa si tú eres craquero no importa si tú eres devueltero pipero no importa si tú eres alcohólico dios lo que quiere es un hombre para el poner su poder en el y que ese hombre represente la patria celestial que ese hombre represente el tercer cielo que ese hombre escuche la voz de dios gloria a dios para siempre que ese hombre escuche las ordenanzas los preceptos gloria a dios los mandamientos de dios aleluya yo quiero un hombre yo quiero un hombre yo quiero un hombre no importa cuántas fichas tú tengas no importa cuántas puñalas te he llevado no importa si ya no cabe más droga en tu cerebro dios está buscando un hombre un boceto de carne y hueso que quiera ser nuevo que quiera ser libre dios dios que era un hombre que esté dispuesto gloria a dios a llevarle su dinero al que vende la droga dios que era un hombre gloria a dios que le diga a la droga a la droga ya hasta aquí llegué no te sirvo más voy a hacer lo que el balón dice me voy a poner en la mano de dios quiero ser un embajador quiero cambiar quiero vida quiero hacer quiero ir hasta adelante quiero vencer la prueba quiero vencer gloria a dios gloria a dios dios quiere un hombre que viva en la orilla de los ríos aleluya que tenga una celda en una celda sucia apestosa dios es especial transformando vida es como se va por lugares por los lugares desechos por los lugares desanciados por los lugares remotos como otros lugares del muro gloria a dios que solamente usted ve por aquí serpientes y escorpiones gloria a dios solamente usted ve en este lugar gente con tal tiene 10 años que no lo ve y están por aquí atados por la droga están esclavizados tienen cadena gloria a dios dios se mete por estos lugares para buscar a ese hombre gloria a dios hace como como hace el buzo el buzo es una persona que va por los basureros gloria a dios hay un silencio profundo gloria a dios levanta esa carne y adora la gloria a mi padre que está aquí gloria a dios hace como los buzos los buzos se meten en los basureros y se ponen a escarbar se ponen a buscar ¿saben para qué? a veces hay un pedacito de aluminio a veces hay un pedacito de cobre a veces hay una varillita a veces hay un pedacito de hierro se van por ahí ellos gloria a dios los buzos y andan de zafacón en zafacón y dios en su maravilla en su poder en su misericordia en su amor hace como el buzo dios se mete en estos lugares que son basureros y se ensucian las manos ¿sabe para qué? porque el sabe que ahí hay algo que tiene valor gloria a dios tú tienes valor amigo en esta noche dios te está buscando en este lugar de moto cuando a la gente le hablan de las flores nadie quiere bajar los motoristas se quedan en la bajada de bañejo dicen yo lo voy para el muro quédate aquí gloria a dios dios se mete en este lugar porque aparentemente no hay nada que sirva gloria a dios porque tú estás aquí y tú eres importante para gloria a dios tú eres importante para dios aleluya gloria a dios le estás calvando con su mano para ver si hay algo que tenga valor y él te ha dicho en esta noche que tú tienes valor que tú eres una prenda preciosa para él no importa si está balbudo si me está oyendo el orillo del río si está cruzando el río si está afectado en el muro si está enrolando si está fornicando con tus manos si te está bañando si te está bañando si tú silencio profundo en esta noche aquí está dios levante esa mano gloria a dios gloria a dios no importa donde tú estés gloria a dios en las comisiones en que tú estés gloria a dios gloria a dios dios te dice en esta noche amigas amigos que me escuchan dios te dice que eres una prenda preciosa gloria a dios sacudad de ca gloria a dios de esta luz de ca eres una prenda preciosa tiene que descubrir lo que eres gloria a dios eres una joya preciosa para dios gloria a dios gloria a dios dios está buscando un hombre gloria a dios que aparentemente jamás ay levanta esa mano que siento el poder gloria a dios de mi padre aquí en esta noche siento la candela de dios ay no me importa que no haya una multitud no me importa que es un corredero yo siento a dios siento que me se le hiciste el cuerpo en esta noche siento que me arde el pecho me ve este cutá y se aleja oh gloria a dios dios salió a buscarte en esta noche dios a pagar un precio por tu vida ale lucha gloria a dios gloria a dios ale lucha está buscando una mujer gloria a dios dispuesta dispuesta a no andar más desnuda a venir a los pies de dios a decir al señor en mi aquí quiero ser tu sierva gloria a dios aleluya santo jesús hay mucha gente que son terribles en el mundo mucha gente que nosotros conocemos que tiene muchos años sirviendo en el pecado tú te imaginas Pablo una joya como méxico que se haya puesto en la mano de dios y que quiera servir a dios un hombre gloria a dios para siempre que dios ha reservado su vida imagínese usted méxico en la mano de dios será un instrumento especial como lo vas a hacer tú cuando prediquen una congregación cuando tú veas tu testimonio mujer de dios cuando tú digas si era yo cuando tú digas yo si era esto y cuando te vean llena de la gloria de dios multitudes vendrán a ti gloria al señor se acercarán a ti por causa de jehová cuando nadie te miraba cuando todos te desechaban cuando todos te daban la espalda a un papi y mami te dieron la espalda te desecharon gloria a dios dios te pasa en esta noche y te dice te necesito para que me represente gloria a dios cuánto adoran al señor amén cuánto adoran al señor dios necesita un hombre dios necesita una mujer amén hay un silencio profundo gloria a dios aleluya mi alma te adora a dios aleluya éramos inservibles inservibles cuando llegábamos a la casa mami le ponía candado a lo que tenía más valor cuando llegaban a un juego de dado a un pulpo de droga recogía gloria a dios ahí viene olando el tigre ahí viene la lacra ahí viene el gusano ahora dios ha cambiado nuestro lamento en barrio gloria a dios nos ha vestido de su hermosura nos ha puesto una ropa de gala y no esta ropa literal que estamos viendo sino una vestidura de allá arriba una vestidura de los santos la vestidura de la iglesia gloria a dios como dice la palabra gloria al señor que la vestidura nuestra es el lino fino gloria a dios y el lino fino representa las acciones justas de los santos gloria a dios hay una santidad que nos caracteriza la cara de tecro la cara de miedo el rostro de miedo que antes teníamos ahora dios ha puesto un rostro alegre un rostro de júbilo y cantamos y saltamos como lo ves en la manada cuando estamos gozosos hablamos en otra lengua que lindo sentir el poder de dios que lindo sentir la unción de dios antes no podíamos sentir esa unción antes no podíamos sentir ese poder estaban los muertos estaban los vacíos estaban los tirados tirados como un animal gloria a dios nadie más si acaso y dios nos llamó y nos dijo quiero que me represente quiero que vaya a la nación quiero que te monten en el avión maizacuta quiero que vayan al palacio justicia quiero que saques tu gloria a dios tu papel de buena conducta y después de tanta ficha después de tantos problemas cuando vamos a solicitar el papel el papel sale limpio el papel sale transparente el papel sale natural porque dios lo cambió todo gloria a dios dios lo cambió todo gloria al señor y falta más todavía gloria a dios todavía no es nada vamos a quecar lejos gloria a dios estamos en la mano de dios vamos a presentar a dios en el exterior vamos a presentar a dios en américa vamos a presentar a dios en europa donde quita sacota donde quiera sale donde quiera que nos envíes aleluya lo vamos a representar porque no ha dado un nuevo nombre él no ha dado nueva vida él ha cambiado nuestro lamento el padre amén dios está buscando un hombre y está buscando una mujer y que lindo es que nosotros le hemos dicho que si a cristo le hemos dicho que si le hemos dicho que estamos dispuestos le hemos dicho que nosotros vamos le hemos dicho si señor te obedezco que lindo la vida dice gloria al señor en mateo 937 mucha es la mies y los obreros poco son pocos los obreros por eso dios te llama jugador de villar dueño del negocio dios te llaman en esta noche vecino que me escucha dios te llama gloria al señor para que lo represente póngase de pie de esta noche gloria al ejerro dios aquí está el pueblo que no se ha doble aquí está el pueblo que no ha doblado su rodilla delante del mundo delante de la modernidad aquí está el pueblo que está peleando la batalla aquí está el pueblo que sigue ese adelante aquí está el pueblo que ama a dios aquí está el pueblo que adora a dios aquí está el pueblo que representa el privilegio representar el lugar donde todo el mundo quiere ir pero todo el mundo quiere ir al cielo y nosotros estamos representando ese lugar ahora para representar ese lugar hay que estar limpio hay que estar santo hay que estar consagrado si usted no está consagrado el reino de los cielos hay que estar limpio hay que estar santificado gloria tú representa el tercer cielo de arriba las partes en el tierra mi alma te adora jesús bendito sea tu nombre gloria a dios dios está buscando un hombre dios te está buscando dios salió por ti en esta noche ayúdame con la comunión dios vino por ti en esta noche nunca escuchado el mensaje ha sido para ti dios quiere transformar tu vida y quiere que tú lo represente quiere cambiar tu vestidura gloria a dios dios quiere enviarte gloria a dios dios quiere que sea pastora que sea predicadora dios quiere que sean amenistas que nos represente en el perú en ecuador gloria del salvador dios quiere que tú lo represente no importa la condición en que te encuentre dios te llave de esta noche venga en esta noche alguien que quiera a jesús alguien que quiera cambiar alguien que quiera ser diferente alguien que quiera cambiar el rumbo el camino su nombre hay una mano extendida en esta noche gloria a dios gloria a dios de bendiga seis caballeros en esta noche se convierte a cristo no te cao deja la meta que está ubicado se haré de estucatai la vez venga a cristo en esta noche yo te llamo quiere cambiar tu lamento en baile no más alcohol no más droga tira la droga para atrás ya no te sirvo más voy a hacer lo que dice el predicador en esta noche en la oportunidad si quiere cambiar en esta noche ven a jesús aleluya gloria al eterno ven a cristo amiga que me escucha amigo que me escucha que ven todas ven en esta noche ven a cristo gloria a dios de un aplauso a dios por esta vida gloria a dios gloria a dios que ha escuchado el mensaje de la palabra Él se va a reconciliar esta noche Él ha entendido que Dios ha hablado en su vida Levanta su mano derecha Y diga conmigo Señor Jesús En esta noche Reconozco Que te he fallado Pero gracias Que tú en esta noche Me has dado otra oportunidad Inscríbe mi nombre Nuevamente En el libro de la vida Y no lo borra más Libértame Ayúdame A seguir hacia adelante En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Sí Oramos por Él Gloria a Dios Padre mío Dios poderoso Mira a tu cielo en esta noche Te pedimos que le dé la victoria Que nos fortalezca Que los ayude Señor en el nombre de Jesús Que Él pueda seguir Hacia adelante Dios Y que tú le dé la fuerza Tú sabes que no es fácil Papi Dale la fuerza Mi amado Para que Él pueda avanzar En esta noche En el nombre de Jesús De Asia Maestro Dios te bendiga Gloria al Señor Gloria al Señor Alguien Dios te bendiga a Dios Dios te bendiga a Dios